Te llevo de los amigos Me llevo su risa Me llevo la ciudad El viento y brisa Me llevo dos idiomas Y el carnet Me llevo los recibos De la visa Me llevo pantalones Y camisa Me llevo los olvidos Que dejé Me llevo también La pausa sin prisa Me llevo de los niños Su sonrisa Me llevo las canciones Que canté Me llevo este borrón Y cuenta nueva Me llevo la experiencia Y el saber Me llevo muy tranquila La conciencia Me llevo que para poder querer Me llevo las mañanas de verano Me llevo el día de San Veterano Me llevo aquellas tardes Con Uriel Me llevo los juegos De Danillana Y los carambanos De mi ventana Me llevo de tus abejas La miel Me llevo una marmota Confundida Me llevo solo billete de ida Me llevo escarofríos En la piel Me llevo no tirar Más de esta cuerda Me llevo la alegría Y el placer Me llevo una canción Que me recuerda Que dejo algunas cosas Por hacer Y aquí dejo un lugar Donde volver Y aquí dejo un lugar Donde volver Más de esta cuerda Más de esta cuerda